En Lima hace un frío tremendo, hay una garuita, evidentemente en algunos lugares costeros, pero vamos a tocarle la puerta al Cenami, más específicamente a Mitza Putsa para que nos cuente cómo está el clima el día de hoy en Lima, en la Lima Central, en la Lima Costera, en la Lima de los Conos y después ir avanzando por lo que pasa en todo el Perú. Mitza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, estimados oyentes. Bueno, efectivamente, en cuanto a las condiciones de tiempo, para el momento estamos con condiciones de temperatura de 14 grados para los distritos costeros, distritos que están pegados al litoral, humedad del 94% y también condiciones de neblina. En cuanto a los distritos que están un poquito más alejados de la zona del litoral, es decir, la zona de Lima Este, estamos con temperatura que está alrededor de 13 grados, 13.1, que se ha mantenido incluso en las últimas tres horas, con 90% de humedad. Condiciones de llovizna en todo el Lima Metropolitana y también condiciones de neblina, que se han estado presentando desde las 4 de la mañana. En cuanto a las condiciones para el día de hoy, esperamos todavía que estas lloviznas se mantengan en las primeras horas de la mañana y para los distritos que están en los distritos de Lima Este, como lo mencionaba, La Molina, San Juan de Roligancho, Santanita, hay probabilidad todavía de que se presente brillo solar pasado al mediodía. Sin embargo, esto sería una resolana y hay que mantenerse abrigados porque estas condiciones cambiantes justamente son las que nos perjudican en cuanto a confiarnos un poquito en las temperaturas. Vamos a pasearnos por el Perú de norte a sur, en Tumbes, en Chiclayo, en Trujillo, en Lambayeque. ¿Cómo anda el clima por ahí? Porque acá nosotros la recontra sufrimos, pero ¿allá hay calor en este momento o hay lluvias o garúas en las tardes? Esa famosa resolana, ¿se da o el sol es pleno? En cuanto a las condiciones de la zona norte, por ejemplo, ahorita está Piura con 16 grados de temperatura, Piura, Chiclayo 16, Trujillo 15. Piura está con cielos con escasa nubosidad, cielo nublado parcial, sin embargo, la zona de Chiclayo y Trujillo se presenta con cielo nublado. Incluso Trujillo también presenta condiciones similares a Lima con presencia de neblina. En cuanto a las condiciones a nivel nacional, este brillo solar en Lima Este que les mencionaba sería a partir de, en horas de la tarde principalmente, en los distritos de Lima Este. Este sería un brillo resolana, nublado parcial, sin embargo, este cambiaría nuevamente en horas de la noche, a tener cielo cubierto, incluso nuevamente en horas de la noche y madrugada podríamos presentar lloviznas. En cuanto a las condiciones de la zona de la sierra, también estamos con temperaturas bastante bajas. Recordarles que actualmente estamos vigentes, está vigente dos avisos meteorológicos para la zona de la sierra, el descenso de temperatura nocturna, el cual se ha hecho una actualización, ya que este aviso ha estado desde la semana pasada, y nuevamente se ha tenido que extender por permanencia de estas condiciones de bajas temperaturas en la sierra. Justamente el día de ayer... En cuanto a las condiciones de temperaturas, de temperaturas es diferente, sin embargo hay que tener en cuenta de que cada región tiene sus propias características y sus propias temperaturas típicas. Para la zona, por ejemplo, la zona sur, es normal que se presenten estos descensos de temperatura y temperaturas bastante bajas, heladas como su término común, cielos despejados, temperaturas que están debajo de los 15, 14 grados, por ejemplo, para las zonas altas de los departamentos de Arequipa, Tacna, Moquegua, la zona de Cusco, la zona sur de Puno también. Entonces, en esas zonas, por ejemplo, las temperaturas están oscilando entre menos 15, menos 14, es su temperatura normal para esta temperatura. Sin embargo, para la zona de la sierra central, las temperaturas normales van oscilando entre menos 6, menos 7, y para la zona norte es alrededor de 0 grados, 1 o 2 grados que se van presentando para la zona de Cajamarca, La Libertad, Ancas. Cuando tenemos condiciones de que estas temperaturas ya están debajo de los normales, ya van debajo de sus umbrales, es justamente donde se emiten estos avisos meteorológicos, los cuales son bastante importantes porque nos dan una condición atípica que se están presentando en la zona de la sierra. Es decir, cuando hay un aviso de descenso de temperatura nocturna o en general, cuando hay un aviso, tenemos condiciones de anomalías, es decir, temperaturas debajo de sus valores normales, incluso para la zona. Por ejemplo, como lo mencionaba, para la zona de Tacna, para la zona de Chihuahua, ayer hemos tenido temperaturas de menos 21, lo cual está debajo de su umbral, llegando a tener un grado de peligrosidad de nivel 4, es una noche extremadamente fría. Entonces, estas condiciones se han estado presentando no solamente en la zona de la Sierra Sur, sino también en la zona de la Sierra Centro y la Sierra Norte, temperaturas bastante bajas, las cuales, como lo mencionaba, todavía van a continuar hasta el día miércoles 7 de agosto. Mitzan, te pregunto por último, ¿qué está pasando en Ucayali, en Loreto, en San Martín, en Pucalpa, en Tocache? O sea, la ceja es selva y la selva. ¿Es verdad que ellos siempre tienen calor y que nunca tienen frío y que todo el día andan en mangas de camisa o en short? ¿Es eso cierto? ¿Qué está pasando en este momento, en el lugar de la Amazonía peruana? Amazonas, por dar un ejemplo. ¿La gente anda con chorcito, con polito? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay que entender que en la zona de la selva nosotros tenemos un evento bastante típico que se llaman los friajes. Estos eventos se dan solamente en zonas de selva y justamente se tienen alrededor de 8 a 10 friajes por año. Cuando entran estas masas frías, que son ese aire frío que ingresa a la zona de la Amazonía, se presentan descensos de temperatura durante entre 3 a 4 días. Entonces, durante este periodo que se están presentando estas bajas temperaturas, se emiten los avisos meteorológicos para entender que estamos en un friaje. En este caso, estamos en el periodo del séptimo friaje en la selva, el cual ha iniciado todavía el día viernes 2 de agosto y se ha extendido el aviso meteorológico ya que las condiciones continúan frías hasta el día miércoles 7 de agosto. Es decir, ahorita estamos en vigencia del séptimo friaje en toda la zona de la selva, el cual está abarcando desde la zona sur de la Amazonía, desde la zona de Madre de Dios, Ucayal, y toda la zona de la selva alta, incluso Loreto. Este aviso detalla que vamos a tener valores cercanos a los 10 grados y justamente el día de ayer ya se presentó 10.4. Entonces, las temperaturas en la zona de la Amazonía están bastante bajas, no solamente en la zona de Madre de Dios, sino también en Ucayal y en Loreto. Correcto. Muy amable con nosotros, Mitza Pusa, meteoróloga del Cenami y consejo de un conejo, ¿no? La bufandita, la abuelita que haga la bufandita para los chiquitos, además la bufandita para la abuelita, que sea la bufandita para todos los chiquitos que ya regresan al colegio. En el caso del uniforme único para las señoritas, para las niñitas, buzo, pues, yo me pongo a pensar, yo como hombre en mi vida me he puesto falda, pero calculo que con este frío de las cangallas, por mucho que te pongas medias hasta las rodillas, estás con falda, te debes morir de frío. Entonces, las chiquitas que vayan en buzo al colegio, por favor, hay un frío pero tremendo, y más la humedad del 90%, debe ser pues una cuestión, porque es casi una tortura para las chiquitos ir al colegio hoy que ya regresa. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchita de guacho, tu camotito, y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra al enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. ¡Ya lo sabes! Ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a toda tu familia y disfruta.